hola deliciosos ya estamos otra semana más en rocío cocina en casa y esta semana ya que me habéis pedido muchos que si la sabía hacer y que porque no hacía en vídeo vamos a hacer una crema pastelera que nos sirve para bien rellenar tartas o para rellenar un montón de dulces así que yo os voy a dar los ingredientes para que os quede maravillosa y riquísima porque la crema pastelera está que te mueres vamos a verlos y aquí estamos con los ingredientes lo que vais a necesitar son 100 gramos de azúcar 50 gramos de maicena o en su defecto fécula de maíz 5 yemas de huevos dos cucharadas de esencia de vainilla y 500 mililitros de leche lo primero que vamos a hacer es en una cacerola introduciremos la leche la pondremos con el fuego medio alto hasta que llegue a cuando ha llegado al punto de hervir añadimos nuestra esencia de vainilla y la movemos y reservamos pasamos al siguiente paso que es en un bol añadimos nuestras cinco yemas de huevos añadimos el azúcar y removeremos con unas varillas manuales que quede todo bien mezclado para luego añadir la maicena una vez que tenemos la mezcla con este color vamos a pasar a añadir la maicena yo voy a tamizar la maicena para que ya sabéis que no nos queden grumos y sea más fácil la elaboración haciendo brazo vamos a remover todo bien sin que no salpí de la maicena para que nos quede una mezcla uniforme y así es como nos tiene que quedar con esta consistencia ahora lo que vamos a hacer es ir añadiendo poco a poco la leche y vamos moviendo después cuando ya lo tenemos todo integrado vamos a ponerla otra vez en la olla para darle el espesor que necesita ponemos al 10 más o menos mi vitro tiene hasta el 12 y ahora iremos moviendo enérgicamente hasta que encontremos el espesor que necesitamos como veréis ya está expresando entonces apagaremos el fuego y seguiremos moviendo hasta que todos los grumitos se hayan disuelto si veis que se os hace un poco complicado con la varilla de mano podéis poneros con la batidora para que sea más fácil tengamos esta textura como estáis viendo vamos a ponerla en un recipiente con la ayuda de una cuchara de madera ahora que nuestra crema pastelera la tenemos ya en nuestro recipiente vamos a dejar las siete minutitos a temperatura ambiente y cuando hayan pasado los siete minutitos vamos a poner papel film y la vamos a dejar durante tres horas en nuestra nevera y pasadas las tres horas aquí tenemos nuestra crema pastelera que está riquísima mira qué olor ya sabéis facilísima sin ninguna complicación y os doy los ingredientes y los pasos a seguir para que os queden deliciosas próximamente vamos a usar esta crema en un vídeo así que estar atentos para rellenar la meterla en una manga pastelera y rellenar vuestros dulces o bien para rellenar las tartas como mejor os venga deliciosos deliciosos suscribiros a aquellos que no estéis suscritos darle a me gusta campanita importantísimo si no la tenéis puesta y comentarme que siempre es muy bien recibido un besito y nos vemos en el próximo vídeo